Esta casa que es la mía, es la que siempre he vivido Y sus playas están tan sucias, así como las montañas Esta casa que es la nuestra, con amor la arreglaremos Y mi barrio está despierta, junto a todos mis amigos La vamos a limpiar, sí, la vamos a limpiar, mira La vamos a limpiar, todo, la vamos a limpiar Esta noche me amanezco, esta noche yo la arreglo Esta noche estoy contento, esta noche la limpiamos Vamos a quitarle la basura, vamos a dejarla bella Vamos a limpiar a mi Colombia en general Papá rico que lo todo ya deja en la plena Limpiala, limpia La vamos a limpiar, hoy, la vamos a limpiar Mira, la vamos a limpiar, sí, la vamos a limpiar Únete a Colombia Limpia, ayúdanos a dejar nuestra nación más bella